¿Qué pasa con el operativo del buen fin? ¿Qué pasa con el operativo del buen fin? La entrega de aguinaldos, ahorros a los trabajadores y de las fiestas de decembrina. Es hora que se cuenta aquí Guardia Nacional, estamos coordinados con Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal de Coahuila, estamos coordinados, tenemos los operativos bomb permanentes en la mañana, tarde y noche.